No me cojas a mi. ¡Valecita! ¿Se está tomando agua? Cuidado. ¡Guta! Dios amosa. No me cojas a tu a mi. No, a ella. Por favor, estoy aquí, te los hechos por fuera. No voy a tomar película. ¡Valecita! ¡Valecita pichosa! ¡Uy! ¡Arriba el agua! ¡Yupi! ¡Ay, qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Ay, qué 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 rico! ¿Está grabando eso? ¡Mm-hmm! ¿Tú tira eso? ¡ dla focused mamá! ¡Woooo!